Me equivoqué y te amé con tanta intensidad en mi vida, pero esperaré la oportunidad de amar y seré correspondido. Únicos y verdaderos, consagrados, consagrados del Perú. Nicanor y Alejandro Fabián Carguancho Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez, no por favor, bailando en este arrastrado carnaval. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Esta es tu inspiración, Nicanor Fabián Carguancho. Porque Lima también disfruta de nuestro carnaval marqueño. Así es, Cris y Nostrosa Solís. Y ahora, ¿qué dirán Johan Rosales y esposa? Siempre por tu barrio, San Hilario. Ahora mi vida es un tormento, sufrí y llorar por tu engaño, Chacu, Chacu, Catín, Ternával. Ahora mi vida es un tormento, sufrí y llorar por tu engaño, Chacu, Chacu, Catín, Ternával. Asasas Ay, ay, ay Asasas Ay, ay, ay Asasas Ay 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 Ay